El ganador de esta competencia, el facultoso, fue criado por Mario de Nápoles, Stud Aras el Triunfo, cuidador Juan Subiri, jockey Pablo Arenas. Carrera ganada por el pescuezo, del segundo al tercero, cuatro cuerpos. Tiempo empleado, un minuto seis segundos con cuarenta y cuatro centésimas. Largaron la cuarta carrera sobre mil cien metros. Muy agrupados los competidores, asoman la punta, el número dos, con medio cuerpo de ventaja sobre el siete. A tres cuerpos avanzan, once por fuera el doce, por dentro el seis, más atrás el ocho, el uno, el tres, el nueve, el cuatro, el diez. Cierra la marcha el competidor número cinco, están llegando al palo de los setecientos. El número dos en la vanguardia, con un cuerpo y medio de ventaja sobre el siete. Por los palos el seis, abiertos, once y doce, más atrás, uno, tres, ocho. Están llegando al palo de los quinientos, el número dos resiste en la vanguardia. En su busca el seis, el siete, muy abiertos, vienen el once y el doce. Hacen su ingreso a la recta final, últimos cuatrocientos metros para el disco. El número dos intenta la escapada, lo busca por los palos el uno, abierto el seis. Más abiertos, el once, el tres, el doce. Últimos doscientos metros, lucha por la vanguardia, entre seis y uno por los palos. Se va quedando el dos, avanza desde el fondo el tres, el cuatro y el once. Últimos metros, van a cruzar uno, con ventaja sobre el seis. Más atrás el tres y cruzaron el disco. ¡Vamos! 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 Dividendos de cuarta carrera. A ganador, por el número uno, treinta y ocho pesos con setenta y cinco. A segundo, veintitrés con ochenta. A tercero, siete pesos con cinco. Número seis, a segundo, tres pesos con cinco. A tercero, uno con ochenta. Número tres, a tercero, dos con setenta. Apuesta exacta, uno seis, cuatrocientos treinta y ocho pesos. Imperfecta, uno seis, seis, uno, ciento noventa y uno con setenta. Trifecta, uno seis, tres, mil cuatrocientos treinta y seis pesos con veinte. La doble, uno uno, doscientos noventa pesos. El triplo, cinco, uno uno, mil novecientos sesenta y siete pesos con cincuenta.